Muy buenas friquicillos abernales Bienvenidos a un nuevo videoblog Conmigo en la calle, de estos que últimamente estoy grabando Aprovechando mis paseos matutinos Por las calles toquiotas, saintamienses o de donde sea Pedazo de río chulo que tenemos aquí Con un montón de gaviotas monas ahí Unineco, como se llaman aquí, los gatos del mar Y hoy os voy a hacer un video cortito Contestando una duda que me habéis preguntado de vez en cuando Que es, digamos, que trabajos he hecho yo aquí en Japón Sobre todo, que hice los dos años que vine a estudiar Muchos me contactáis porque vais a venir aquí a estudiar Sobre todo porque yo trabajo ahora mismo como agente de CAI Luego os pongo más publicidad al respecto Y muchos me preguntáis eso ¿Cómo podréis sobrevivir, digamos, aquí en Japón? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Vale Yo, pues digamos que vine después de haber trabajado muchos años Bueno, voy a haceros un resumen rápido de mi vida en total ¿Vale? Espero que se me escuchen bien porque estoy en una carretera y hay mucho ruido Yo empecé en mi vida ya con 17 No, creo que cuando cumplí los 18, ¿vale? Yo ya empecé a trabajar en una fábrica de circuitos impresos Vaya fondo más bonito tenemos aquí, ¿no? Hemos la vuelta En una fábrica de circuitos impresos empecé desde los 18 hasta los 22 O sea, más de 4 años estuve trabajando en una fábrica de circuitos impresos en la que tenía más o menos un buen sueldo La verdad es que eso hizo que pudiese comprarme muchas cosas Y siempre me han enseñado a ahorrar mucho Después de esos años me fui a Japón por primera vez en 2006 Y después cuando volví empecé a trabajar en una compañía de teléfonos móviles De tester, digamos, tester como de videojuegos De teléfonos móviles y bueno, probaba teléfonos y demás Así estuve durante unos medio año más o menos, creo Hasta que en 2000... Luego me fui otra vez tres meses a Japón En 2008 ya empecé a hacer los guiados organizados Organizaba grupillos Me iba a Japón con ellos Realmente era una pequeña excusa para poder ir a Japón Más o menos mientras trabajaba Pero bueno, ganaba un dinero más o menos para poder venir Y bueno, como había sido muy ahorrador siempre Después de los más de 4 años trabajando en la fábrica Pues había tenido más de un año de paro Había seguido ganando todo ese dinero y habiéndolo ahorrado Pues digamos que en mi vida tenía unos 20.000 euros más o menos ahorrados Que fue lo que gasté para venir a Japón un año Digamos que en Japón si te vienes a estudiar vas a gastar unos 20.000 euros por año más o menos ¿Vale? Con todos los gastos, quiero decir, el alojamiento, la escuela, todo O sea que yo tenía unos 20.000 y me vine aquí ya en 2009 a finales Para estudiar japonés Por supuesto yo quería estar dos años y estuve dos años Entonces necesitaba duplicar ese dinero ¿Cómo lo hice? Pues lo primero que hice fue apuntarme en páginas para dar clases de español Oí que era bastante común dar clases particulares, digamos, de español a japonés Se pagaban bastante bien Yo creo que cobraba 2.000 yens la hora Unas 20.000 euros la hora Vi que había gente que cobraba hasta 4.000 el doble Pero bueno, yo creo que 2.000 más o menos estaba bien Hacía varias clases a la semana, varias horillas Y bueno, así te ibas gastando, ganando dinerillo También aprovechaba las vacaciones que tenía en CAI Pues para organizar grupillos O sea, no tenía muchos vacaciones, mucho tiempo Pero en cuanto tenía semana, semana y media libre Pues me metí ahí O sea, no tuve ni un solo día de vacaciones prácticamente en todo el año Porque cuando tenía vacaciones de la escuela Me hacía un grupo Y así pues conseguía más dinerito para ir ahorrando O sea que sobre todo eso hice Los últimos par de meses también probé un arubaito Los famosos trabajos por horas Y probé, no probé, bueno, por mi amiga Nana Que trabajaba en la inmobiliaria Aquajón Pues me contrataron ahí Entonces estuve durante un par de meses En la inmobiliaria Aquajón Probando cómo se trabaja realmente en una oficina de verdad japonesa Fue un poco lo peor, la verdad El tema de trabajar en las oficinas aquí en Japón Muchas horas extras que no se pagan Al menos en esa no, en otras sí pagan Pero no me pagaban Había que hacer todo lo que el jefe decía siempre ¿No vamos a beber? Pues vamos a beber, no sé Tampoco me gusta mucho la experiencia Pero bueno, es una experiencia Y por supuesto depende la empresa, digamos Pues habrá más o menos buenas situaciones Y después de eso Pues ya me volví para España otra vez Porque se me acabó el visado de estudiante Empecé a dar clases particulares de japonés Que la verdad es que me fue bastante bien Conseguí un montón de alumnos Y de eso ya se me ocurrió Cuando ya me iba a venir aquí a vivir Definitivamente Pues hice la academia online Esa la tengo a día de hoy Mirracia Academy Una academia online con 7 niveles de japonés Que la verdad es que tengo más de 40 alumnos ahora mismo O sea que la verdad va muy bien Por otro lado Después de terminar en CAI La propia directora Me llamó, contactó conmigo Y me dijo si quería trabajar con ellos como agente Porque desde que había estado yo estudiando en CAI Pues habían venido bastantes españoles Se dieron cuenta que podía conseguir muchos clientes Y les podía ayudar Porque yo soy español y japonés Entonces pues para clientes de habla hispana La verdad es que les venía muy bien tenedme Tenerme a mí Entonces Me contrataron en CAI Digamos Como agente Yo no es que tenga que ir a CAI De vez en cuando voy a hacer cosillas Pero yo no es que tenga una oficina en CAI School Yo trabajo digamos desde casa Contestando emails Haciendo papeles Traduciendo documentos De vez en cuando me toca ir a por alguno Al aeropuerto o algo De vez en cuando tengo que ir a CAI Muy a menudo tengo que quedar con la gente Si hay algún problema Pues me llaman desde CAI Más o menos Me encargo de todo eso Tengo que estar cambiando de brazo todo el rato Porque las vistas son muy feas De un lado para otro Y por supuesto También lo que hago son guiados privados Que eso he seguido pues desde 2008 Ha ido variando un poco Ahora ya no hago grupos Ahora lo que hago sobre todo Son guiados privados ¿Vale? La gente me contrata Normalmente pues depende la época de año Enero, febrero Pues no tengo mucha gente Pero a partir de mazo, abril, mayo Estoy prácticamente el mes completo Sin pisar mi casa prácticamente O sea que Más o menos Eso es todo lo que he hecho en mi vida Espero que con esto haya quedado claro Lo que hago aquí en Japón Y nos vemos en el siguiente Si tenéis cualquier duda Pues ya sabéis Escribidme Si queréis venir a Japón a estudiar a CAI Pues ya sabéis Escribidme también Si queréis que os guíe privadamente Escribidme Y si queréis ir a Brasil a cambio Escribidme Escribidme para cualquier cosa Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!